ah no son dos pensé que habíamos tres bienvenidos buenas noches profe cualquier cosa tengo bueno estoy conectado dos veces porque una es desde la compu y otra desde el cel para porque la cámara de la compu no sirve entonces como para que cuando presentemos y pues me pago en la cara y ahora ya está dana y melanie ok vamos a ir por aquí foto voy a mandar y vamos a mandarlo al grupo para decirles que ya estamos conectados y la gran taran tan tan ¿O te más? Hola, profe. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Ya estamos todos, entonces? Ari, Cristia, Melania. Sí, ya estamos todos, me parece. ¿Cómo han estado? Súper bien, profe. ¿Usted cómo ha estado? Súper bien, ¿usted cómo ha estado? Aquí vamos, aquí vamos. Pues realmente son otros planes, ¿verdad? Yo soñaba con que tuviéramos este convivio, esta exposición presencial. Y de ahí no sé, complicó en cuestión de semanas, pero es lo que todos, no sé, no sé si lo que todos decían, lo que todos esperaban, pero eran las proyecciones de que se iba a complicar en algún momento y lo complico precisamente en nuestro final de cuatro. Ni modo, así pasa. ¿Y ustedes cómo están? Aquí yo me acomodando. ¿Cómo han estado ustedes? Hay algunas que están fuera de San José. No sé, Gloriana, ¿vos estás fuera de...? Sí, yo estoy fuera de San José. Aquí con mi teléfono. Gloriana está mandando un mensaje, pero no sé. Ok. Déjeme para salvar otra foto, ahora que estamos aquí. Profe, aquí estoy. Nada más le envío ese mensajito. Ok, tú anís. Está bien. Y nada más. Para que tengamos una foto del grupo. Ok, bueno. Ok, déjame ver. Ok. 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 Ok, ok, ok. Ok. Sí. Bueno. Espero se encuentren bien. Vamos a... Ven, a empezar. Creo que ya estamos todos. Y ustedes son pues estudiantes viejos. Hola, estudiantes con experiencia. Tienen como dos años de estar en la OIA, en public, exponiendo prácticamente en todos los cursos, una, dos, tres veces durante el curso de diferentes proyectos, propuestas, campañas. Este no difiere mucho porque la propuesta es fotográfica, pero igual es la misma, como podríamos decirle, la misma experiencia, la misma rutina, la misma dinámica, ¿verdad? Y todas tienen una presentación y un material que pueden ver muy orgullosamente. Antes de empezar, sí quiero nada más dejar en claro algunas cositas. Recuerden que necesito que tengan, en este caso es el e-campus. Necesito que todas tengan en el e-campus las entregas hechas. No sé, yo les, la semana pasada hablamos de esto, les mandé un mensaje en mitad de esta semana, hoy lo recuerdo otra vez, porque aunque hoy terminamos, yo estoy poniendo las notas durante el fin de semana y probablemente el lunes, estoy ya, entre lunes y martes, estoy ya enviando el acto. Es el último acto que tengo que enviar. Tenemos chance la próxima semana. Entonces, si alguna no hizo alguna entrega durante el 4, por lo menos el proyecto final sí tengo. Del avance del cual hablé la semana pasada, ahí me falta una persona y hay otro que lo entregó a medias. Ahí le puse un mensajito. Entonces, revisen eso y en este fin de semana terminen de subir o suban lo que les hace falta para que yo pueda ponerle una nota y tengan todo lo completo. ¿Puedes decir quiénes son las que hacen falta de subir cosas? Ya, y nada más revisen el e-campus. Se revisen el e-campus para no andar revelando intimidades. Pero, ¿verdad que no soy yo? Solo quiero saber si no soy yo. Lo que podemos hacer es que mejor lo hablamos privado. Podemos dejarlo para mañana en la mañana porque hoy terminamos muy tarde. Bueno, hoy terminamos en la noche y creo que... Bueno, hagamos un... Profe, yo también quiero saber si soy yo. Yo sé que tengo todo enviado, pero no sé si falta algo. Ay, mis chicas, es que es tan fácil como revisar el e-campus. Tan fácil como meterse... Y sé que hay algunas que han tenido problemillas. No sé por qué a estas alturas aún el e-campus o algunas plataformas dan problemillas. Pero bueno, simplemente con meterse al e-campus, ahí van viendo las notas y van viendo algunos comentarios. Y obviamente si no hay una nota es porque no hay una entrega. Y el comentario dice si está bien o faltó algo. Si gustan, después de la clase, porque yo creo que nos demoramos como una hora máximo. Entonces, después de la clase podemos terminar y ya de forma individual, tal vez por WhatsApp, podemos ir revisando. Podemos hacerlo hoy en la noche o podemos hacerlo mañana. Domingo, si no, el domingo me desconecto. El lunes ya sería el último día. Pero sé que hay alguien que me hace falta con un adelanto porque voy a tratar de realizar el e-campus. Y alguien que no me subió. O sea, me falta un adelanto y me falta completar uno de los adelantos. Y aún creo que hay gente que me falta con alguna tarea. Que aún les daría permiso de hacerlo en este fin de semana y de subirlo a que se ganen nuestros puntos. Entonces, para ser puntual, tienen el fin de semana para terminarse y poner el día. Aquí me estoy pasando un poquillo de bueno porque hoy terminamos. Ya después doy nada más. Pero para ser justo y bondadoso, y sé que hemos tenido muchas adversidades y este tiempo es bastante tenso, ha sido difícil ir. Entonces, revisen, revisen el e-campus y si alguno ocupa algo más personalizado, me avisa y lo hablamos después de clase mañana en la mañana. Bueno, sí tengo, por dicha, sus propuestas de proyecto final. Ya las descargué, ya las revisé. ¿Estamos bien? Vamos a empezar por orden alfabético. Como ya decía hace un rato. ¿Usted? Ay, ¿sabes? ¿Qué pasó? No, profesor, usted había dicho que nosotras podíamos exponer primero cómo está aquí. Bueno, sí, creo que sí. ¿Pero es porque se tienen que ir ya o...? Yo sí, porque aquí tengo muy mal internet. Ok, bueno. Sí, no, no importa. O sea, me encantaría que se quedaran todas a todas las exposiciones y que nos despidamos al final del curso. Pero si alguien se tiene que ir por alguna emergencia, pues, ni modo, pero sería genial. Te puedo dar el pase a vos, Floriana, y a Crisia. Gracias, jefe. Si se pueden quedar, mejor. Bueno, en realidad yo creo que en 40 minutos estamos listos, ¿ok? Pero sería genial que somos cinco, bueno, somos seis. Y sería bueno que ustedes cinco se apoyaran. Ari, tenés la mano levantada. ¿Hay algo que quieras comprar? Sí, profe, es que viera que a veces lo que me ha pasado con el eCambus es que mando el trabajo, pero no envía ese correo como de confirmación. Entonces, no sé, la verdad, si es que no se envió o si simplemente ya no envían ese correo. Ahí las compañeras son las que me pueden colaborar porque a mí solo, yo cuando me meto a la actividad, que abrí, toquecito, toquecito. O sea, cuando yo me meto a la actividad, se ve una entrega nada más. O sea, desconozco cómo es del lado de ustedes cuando lo mandan, si reciben una confirmación, si hay una alerta, no sé, si cambia de color, si aparece algo. Yo me meto y veo las entregas y sé que en más de una entrega falta gente y es tan fácil como meterse en el eCambus o bueno, lo hablamos ahora después de forma privada. Bueno, entonces empecemos oficialmente la exposición del proyecto final de fotografía y vamos a empezar con el grupo de Doriana y Cris. Entonces, prácticamente la presentación les da las fotos a seguir, en teoría, solamente para, ya lo han de saber, pero solo para poner un poquitito de, o poner la dinámica, ponerla clara, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquitico del proyecto, lo que quieran, la historia, los orígenes, el por qué escogieron ese emprendimiento para que sea su proyecto final. Hablemos de las fotos, lo que quieran transmitir, recursos de composición, configuraciones de cámara, lo que quieran comentar acerca de las fotos y la sesión de fotos que involucró eso, retos, cosas buenas y malas, todo se va a hablar. Esa sería como la dinámica, los pasos a seguir de la exposición. Después vemos el ficha, ¿ok? Y hacemos un cierre, que es muy parecido a otras exposiciones que se quieren hacer. Entonces, para ustedes este reloj, empecemos. Adelante, vamos con Bizon. Bueno, Bizon es un emprendimiento personal donde nació como de mis ganas de emprender, ¿verdad? Y también es que a mí se me resecan bastante los labios. Entonces, pasaba comprando como chapsticks y eos y estas situaciones para los labios. Y también me di cuenta que estaban llenos de muchos químicos y también todo esto con lo de crueldad animal, ¿verdad? Que los animalitos sufren bastante. Entonces, llegué a un curso de cosmética natural en donde aprendí a hacer un montón de productos a base de la naturaleza, ¿verdad? Los productos son totalmente orgánicos y amigables con el ambiente. Realmente no tienen químicos adhiridos, digamos, porque la cera de abeja que se utiliza para los bálsamos es totalmente natural, no se blanquea, ¿verdad? Entonces, todas sus propiedades, igual que el aceite de coco y todo, es totalmente natural y amigable con el ambiente. Este, y como con los colores, quería como colores que se relacionaran como con la abeja, porque también a la hora de que usamos la glicerina es de miel. Entonces, todo va muy relacionado a las abejitas, ¿verdad? Y a todo lo que nos regalan. Y bueno, los retos que tuve a la hora de las fotografías, bueno, que decía yo, fue que bueno, cuando fuimos a la U, había demasiada iluminación. Y ya cuando nos tocaron tomar las demás fotos en la casa, sí hubo menos iluminación, la calidad de las fotos no era la misma. Entonces, eso fue un poco frustrante. Y como el enfoque y ya como esos pasos a seguir, sí fue como un poco más difícil. Pero igual yo siento que el resultado quedó bastante bonito. Y nada, editar las fotos me gustó bastante. Y en realidad fue como que le saqué el beneficio porque nunca me había dado el chance de tomarle fotos a la marca y de producirlas también porque subí varias a redes sociales y me dijeron, ese trabajo se ve divino, demasiado producido. Parece de algo, ¿verdad? Muy elaborado. Y qué bonito, ¿verdad? Que me pude dar esta oportunidad de meterle como amor a mi proyecto. Veamos las fotos. Vayamos viéndolas. No te escuchamos, Gloria. Ahora sí, ahí estamos. Bueno, en realidad, lo que enfocamos más que todo la parte del proyecto, digamos, Gloria y yo pensamos más que todo como son productos naturales, intentamos como implementar la parte de la naturaleza con la belleza, entonces relacionarlo en ambas partes como un contexto y como un concepto también como de publicidad que Gloria podía estar aplicando también en las redes sociales. Y en realidad escogimos el concepto de gran belleza con naturaleza, lo que significa que podemos implementar nuestra belleza y podemos sentirnos mejor y con nosotros mismos también cuidar de nuestra piel, pero con aportes naturales y que no estemos, aparte de ayudando a las personas, literalmente, a que sigan utilizando animales en este tipo de productos, sino que estamos implementando la idea de que literalmente utilicen productos naturales para ayudar a la parte naturalista y también a la parte de cuidado de la piel. Esta sería la primera foto. Gloria, en realidad, lo que se enfocó más que todo respecto a las fotos fue más que todo acercarse mucho al producto, porque en realidad lo que queremos es que, aparte de que vean los aportes, porque Gloria pone como diferentes cositas en redes sociales donde dice los aportes, sino que puedan ver de cerca el producto en sí y que lo puedan como literalmente, Gloria había hecho un video bonito para Instagram en donde ella explicaba que realmente pudiéramos sentir y podernos cuidar en ese momento en especial y que nos tomemos el tiempo como para poder cuidar nuestra piel de una manera como un poco más, incluyendo lo espiritual y incluyendo la relajación también, o sea, que disfrutemos del momento de cuidarnos a nosotros mismos. Sí, digamos como llevar la presencia y la conciencia al momento en que estamos bañando, porque normalmente nos echamos champú súper rápido y nos echamos jabón súper rápido y no nos damos el tiempo en realidad como de disfrutar el producto y tener ese momento para nosotros. En realidad, respecto a las siguientes fotos, son fotos tomadas en la parte de la clase que estuvimos, en términos emocionales un poquito de las fotos que tomamos. Esta, bueno, la que acabamos de pasar, esa era en clase, esta la tomó Gloria, lo que me encantó de esta foto fue que realmente pudiéramos ver literalmente la esencia del jabón y que pudiéramos literalmente como sentir los granitos del jabón aquí, o sea, como si fuéramos al frente del producto en sí. Entonces, eso es como lo que más nos gusta a nosotras dos de poder experimentar. Y de hecho que eso salió porque, no sé si ven atrás, que puse café y el jabón se llenó de café, entonces fue como, ok, podemos aprovechar esto del café que se ve ahí. Y entonces salió como, el jabón es de café y pueden ver ahí el café como si fueras carcha. Bueno, en la siguiente foto que les vamos a mostrar, esa también fue tomada dentro de la clase. Lo que queríamos fue como implementar nuestras fotos y también las que habíamos aprovechado para como enseñar nuestro producto de forma como el empaque, que es lo más importante porque Gloria trabaja mucho con el empaque, o sea, que pueda reutilizarse y también pueda ser amigable con el ambiente. Entonces, esas son las fotos que tomamos en la clase. La siguiente es una foto que Gloria editó sobre los jabones, que tomamos la idea de poner la pantalla con el espejo, entonces fue una como de nuestras fotos favoritas también. Más adelante vamos a anotar otra que es pero de labiales, y en esa sí nos gustó bastante como la idea de la menta, por el hecho de que el jabón tiene menta, entonces es como lo más importante. Bueno, dentro de la siguiente foto, ahí están los bálsamos, eso es lo más, o sea, eso es lo que queríamos literalmente, y creo que lo logramos, o sea, demostrar demasiado la definición del bálsamo en sí, o sea, los detalles tan pequeños que puede lograr que literalmente nos sentamos mejor con nosotros mismas, y que lleguemos literalmente a utilizar el producto y que realmente nos sentamos bien, que eso era como también uno de los propósitos de Gloria, con la marca en sí. Respecto a la siguiente foto, ya les había comentado literalmente que nos ha encantado demasiado, Gloria las editó demasiado, demasiado bien, entonces ahí podemos literalmente acceder a la marca, y eso sí he visto que mucha gente ha estado compartiendo respecto a ese tipo de fotos que Gloria subió, porque son las que más le gustan a las personas, entonces es como una buena técnica que podemos implementar en el futuro. Sí, hemos tenido buena respuesta de las personas, y las fotos en realidad porque las han compartido, y las han publicado, y ha sido muy importante también. Sí, en realidad eso es lo más bonito del proyecto, en realidad que pudiéramos darle a Gloria la oportunidad de aparte trabajar sus técnicas y trabajar las propias, sino que Gloria pudiera también expresar su marca, y pudiera tomar fotos demasiado archivas. Y la que sigue ya sería una de las últimas fotos que tomamos, esa fue en la clase también, que la tomamos en cuenta con los bálsamos, porque son los principales productos, los jabones y los bálsamos, y en realidad eso ya sería todo sobre la presentación de nosotros dos. La décima foto está al inicio, que fue la que usamos para el afiche, ¿verdad? Que lo dejamos en el afiche, pero fue como la décima foto. Y sí, nos encantó la idea que nos dio el profe de sacar el bálsamo del producto, nunca se me había ocurrido, profe, muchas gracias. Y eso tuvo un muy buen resultado. Genial. Me alegro mucho que haya servido, que le hayan dado un uso real y que la gente haya respondido qué mejor respuesta y qué mejor confirmación de que el trabajo es bueno y que valió la pena. Y que un proyecto de universidad se trasladó a la calle, a la realidad y ya está funcionando, ¿verdad? Y después de ahí, lo que puedan ir generando, bienvenido, ¿verdad? Todo para crecer más en esta época. Las compañeras, literalmente compañeras, porque son solo chicas, que quieran comentar algo, que quieran hacer algún comentario, algún cumplido. Me gustó mucho, tú estás muy bonito, de verdad, y la definición muy bonita de las fotos. Gracias. Ok, por dicha pudimos sacarle provecho de esa pequeña experiencia que tuvimos en clase. Dios sabe que me hubiera encantado haber hecho el combo completo, pero bueno, otra vez se nos atravesó y el caballo, ya se nos metió el tiempo. Bueno, las felicito, chicas, lo hicieron bastante bien y de nuevo, me alegro que esté sirviendo en la vida real. Muchas gracias. Y lo mencioné más de una ocasión, desconozco si el publicista también no es un portafolio, no sé, de campañas, de propuestas, pero cuando logramos hacer una campaña y esta propuesta es real y la gente está reaccionando, es validísimo en nuestro currículo y en nuestro portafolio. Así que pueden meterlo ahí para tener un registro de logros ya a nivel universitario para que puedan cotizarse en el mercado. Continuamos ahora sí en orden alfabético y vamos con... Así como lo hicieron Cris y Gloriana, así está bastante bien. Vamos con Melanie. Barrantes Melanie. Y después seguiría Ariana y de último Dana. ¿Ok? Entonces pueden compartir pantalla y hablar al respecto. Entonces quedamos. Espera. Este, sí, yo tengo un video, de hecho le iba a decir que subí mal, es que yo tengo una presentación, pero subí la presentación en lugar del video que había hecho, entonces, pero de cualquier cosa nada más lo voy a arreglar, nada más ya subí el video. Lo que puedes hacer es, ya sea por medio del eCampus o de mi correo, me pasas el enlace, ahí queda registrado. Sí, igual ya lo cambié, entonces yo creo que ya ahí se cambia con todo, entonces... Bueno, el tiempo es tuyo. Dale. Compartir. Un momento. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces que todo, yo decidí escoger mi propio emprendimiento para la tarea, digamos, hace como un año, por la pandemia, me puse a pintar y como a hacer cosas en lienzos, y la verdad me gustó, desde antes siempre me ha gustado las cosas artísticas, como dibujar, pero nunca me había puesto a pintar, digamos, en aquel colinolio, me compré un lienzo y empecé a pintar ahí, y me salieron cosas divertidas, bonitas, y entonces decidí abrirme una página como para ponerlas y todo, pero me fue muy bien, y me preguntaba que cuánto cobraba, o así, y yo no las vendía, o sea, en ese momento no las vendía, ya después decidí venderlas, perdón si se me corta el internet, porque lo tengo un poquito, a esta hora siempre está inestable, ok, pero bueno, este, sí, entonces lo vendía y todo, y me fue súper bien, después de un tiempo, ya empecé a hacer como cuadros personalizados, y de hecho para el examen tenía una idea de hacer un cuadro diferente, porque ya yo los había vendido los que tenía, porque es por encargo, entonces no tenía ningún cuadro yo, yo no me había dejado ninguno, entonces decidí hacer un cuadro propio para la tarea, y incluí dos cuadros más que tenía, por ahí, que solo los había hecho como para, para desahogarme, o como por aburrida, pero sí, entonces es de mi emprendimiento, es el examen, entonces bueno, yo hice un videito, entonces ya lo sé lo que he hecho. Bueno, ese es un cuadro que hice por, por aburrición, porque está aburrida, entonces nada más agarré, como en un sueño, me soñé como con unas, con unas, ¿cómo se llama?, con un río y todo, y con un árbol, como con hojitas, como con hojitas rosadas, entonces decidí hacerlo, pintarlo, no, duré como cinco minutos, literal, duré muy poquito, y decidí tomarle fotos, de hecho, creo que Dana me dio la idea, de poner los pinceles, ya tenía ni mínima idea que hacer, pero sí, Dana me dio esa idea, y pues ahí puse los pinceles, y puse el cosito este, no sé cómo se llama, es como para mezclar los colores, y estaba manchado, de hecho, de la vez que había pintado, entonces ahí lo puse, y se ve, por detrás, lo que hice fue, como, de hecho esto, ¿cómo se llama?, el cosito del, del, ventana, entonces lo agarré y todo, lo usé, y lo puse como por detrás, y por abajo, y eso fue mi manta, de las que usamos, como en clase, ahí son como más detalles, como tallitos, decidí hacer una foto, como acercando, la pintura, este no está muy detallada, y ese sí fue como por, porque estudiado y todo, pero, pero sí, la cámara la puse en manual, y antes yo no sabía, de hecho, la cámara la tengo hace como dos años, y no la en manual, solo lo usaba en automático, pero creo que eso fue una de las cosas, que aprendí más en el curso, en manual, y lo que hice fue ajustar eso, ajustarlo y ajustarlo, hasta que me quedara, digamos, la medida de la reglita, algo parecido, entonces eso fue lo que hice, para que me saliera bonito el voto, esa es otra, ahora, esta fue la que hice, para la tarea, sí, pero estoy, estoy exprimiendo, perdón, sí, esa fue la que hice, para, para la, para la, para la tarea, y ese dragoncito, que ven ahí, es un, bueno, lo van a ver más detallado después, pero es el dragón, de una película, que se llama, el viaje de Chihiro, no sé si ustedes lo han visto, que es como un dragoncito, es una película de anime, pero a mí me gustó, entonces de hecho la quería para mi cuarto, lo hice, y, y pues me gustó el resultado, entonces ya la van a ver como más detallada, esta foto sí la hice como desde, desde el suelo, digamos, no me gustó mucho, pero por ahí intenté, le puse dos luces, pero sí fue complicado, porque no tenía alguien más, y, era complicado también, porque no tenía un toma, cerca del otro lado, si hubiera tenido un toma del otro lado, tal vez hubiera puesto una luz del otro lado, pero solo tenía un toma de este lado, y como fue allá, no podía hacerlo del otro lado, esta es Madre, Madre. Esta foto la publiqué en Instagram, cuenta, este, igual que Glory, me dijeron que quedó, no sé qué, me gustó mucho la foto, y todo, porque sí, normalmente subía fotos, pero no tan, tan, ni tan bien hecha, nada más era como con el celular ya, como para exponerla y todo, pero no, nunca la hacía así como, con cámara ni nada, pero sí, esa también me dijeron que quedó, que quedó, este, más bonita que las que yo tenía antes. Y ese es un dragón, y esas son las únicas tres que tengo, esa otra, la vi en abajo, esta ya la tenía desde antes, creo que fue la primera que hice, por eso se ve un poco más, un poco más, no sé, como básica, o como no, con una técnica no tan buena, porque sí, era como de las primeras que hacía. Ahí están las tres. ¿Y ya? Hagamos algo, Melanie, pasa el video de nuevo, ya interrumpido, para que podamos disfrutarlo, así plenamente, con la musiquita, y la animación, y las fotos, y valoremos el esfuerzo que hiciste, al hacer el video, y después te pases el cierre, ¿ok? Gracias. Ahí estaría perfecto. Felicidades. El video no es requisito, pero es un gran puntito, y en este mundo, ahora tan audiovisual, es una buena técnica. Ah, veamos, ay, vea. Y ese es el afiche, con el que hice la, esas son las dos fotos, con las que hice el afiche, y, bueno, la página mía, se llama Pintura Ramé, Ramé es en honor, a mi primera campaña, bueno, es que, cuando en técnicas publicitarias 1, teníamos que tenerle, a la agencia publicitaria de mentiras, y nosotros le pusimos Ramé, entonces, no sé, me acordé de eso, y me gustó el nombre, y se lo puse, y entendimiento se llama Pintura Ramé, y él siempre ha sido tu idea plasmada en un lienzo, y aquí como, en la página, de Facebook, y estas son las dos fotos que seleccioné, que son como las que se ven más claras las pinturas, y sería de su profe, muy bien, muy bien, me gusta bastante, ya publicaste varias de estas en redes, sí, bueno, puse, bueno, ya me los busco, como quieras, nada más, solamente un momentito, dale, ve buscando, y si quieres lo compartes, nada más voy a mandar un mensaje, dale, Bueno, a ver, ¿qué tienes? Ah, mira, sí. Esta es la que es un plazo de hoy. Y bueno, fue. Antes había, pues, o sea, antes las tenía como algunas, pero, pero así como en, como atrás, un poquillo, poillo. Y así. A todo esto, Melania, ¿dónde aprendiste a pintar? Yo en ningún lado. Solita. Por creatividad. Sí. Ok, me alegro. Entonces, que le estés dando oportunidad a este talento tuyo, me gusta. Está bastante bien. Y está. Ok, genial. Felicidades. Gracias. Sí, Gloria se fue. Ni modo, ¿eh? Ok. Seguimos con Corazoncito de Crisio, yo también. Felicito a las compañeras hasta el momento. Ariana, ¿estás lista? Aquí estoy, profe. Ok. Ya voy a compartir. Después de Ariana sigue Dan. Dan, ¿estás por ahí, verdad? Hoy sí puedes hablar, Dan. Sí, aquí estoy, profe. Ok, entonces, tené todo listo. Vos vas después de Ariana. Adelante. Un segundito, profe, que se está compartiendo. Cualquier cosa, Ariana, yo tengo la presentación. ¿Pueden ver? Hola. Estamos viendo. Ok, este es el video que hice y ahorita ya les explico, lo voy a dejar correr. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Adelante, Ariana. Listo. Ahora, ¿siguen ahí? Es que es como si me traba mucho, no sé. Ok, ya estamos viendo la presentación. Hola. Te escuchamos. Ok, perfecto. Veamos la presentación. Solo que vamos ya como por la silla. Ahora sí ya están en el principio. Sí, ya están en el principio y te escuchamos. Ok. Listo. Listo. Entonces, les voy a presentar sobre el emprendimiento que apenas estamos empezando. La verdad, tenemos a lo mucho 15 días de haber empezado todo. Entonces, apenas van haciendo. El emprendimiento se llama Amaru. Son jabones artesanales, aunque poco a poco esperemos ir creciendo e ir aumentando los productos que vamos a ofrecer. Este sería el logo del emprendimiento. Amaru, intenté que el nombre fuera algo propio, que no sea los típicos nombres en inglés, sino algo. Esta palabra es indígena, significa infinito, lluvia, fuerza. Entonces, es algo muy bonito y quería algo que se diera, como que expresara lo natural que a la vez estuviera asociado a mi nombre. Por eso es Amaru. El primer jabón que tenemos es el de la foto y ya lo amplié para que lo puedan ver mejor. El jabón de limón. Todos los jabones de Amaru, la verdad, tienen lo que dice el producto. Si es un jabón de limón, es porque lleva el extracto de limón, lleva la cascarita, el jugo y el aromatizante. Entonces, de verdad, lleva lo que son sus ingredientes. Porque sus jabones normalmente son no más olores y no llevan todos los ingredientes. Además, son jabones veganos, antialérgicos y hipoalergénicos, perdón. Y que los pueden usar a personas alérgicas al gluten. Aquí está ya un poquito más grande para que lo puedan ver. Nuestra idea con las imágenes es hacer meses de colores. Entonces, por ejemplo, el primer mes va a ser verde, el segundo va a ser rosado, el tercero café. Para ir mezclando un poquito con los colores del logo y que sea algo un poquito más dinámico y que no siempre sea lo mismo. Esa es otra foto en otra posición. Ok, vamos con el jabón de ropa. Este jabón de ropa, la verdad, es muy bueno. No solo por la calidad, sino por lo que representa. No sé si saben que el jabón se hace a base de mantecas, aceites y grasas. Entonces, este jabón de ropa evita que todas esas grasas que uno utiliza en las comidas sean desechadas y lleguen a mares, a cualquier tipo de agua. Entonces, uno le da un segundo uso a esos aceites y por eso está ayudando al medio ambiente. Y son de ropa. Aquí está la imagen, aquí está más grande. Acá podemos verle que traté de hacerle como fondos distintos. En ese, las líneas, las sombras que se ven, es el reflejo de mi pelo. Es que el profe estaba sola, necesitaba algo que hacer. Aquí está, ahí sí se puede notar mi pelo. Sí. En esta es el jabón de manzanilla. Dentro de los ingredientes está, como dije, la manzanilla pura, la verdad, nada más se cosecha, se corta, se hace una infusión. Entonces, eso se mezcla con, hace el proceso químico y se le agrega los extractos como para hacerlo un poquito más exfoliante y que a las personas le ayuden. Aquí está la imagen más grande y en el fondo lo que utilicé fue una ramita seca de las que encontré en el patio. Entonces, nada más, sí, depende si lo acercaba o lo alejaba. Entonces, se veía más o más grande o más pequeñito. Seguimos con el jabón de miel, coco y avena. Ese, la verdad, es mi preferido porque la parte de arriba es la parte de glicerina. Entonces, tiene esos dos componentes. Y la parte de abajo, que es la de miel, no, perdón, la de avena y coco. Esa es la parte más cremosa y, la verdad, muy rica de utilizar. Estos jabones llevan, la verdad, miel pura, pero 100% y llevan crema de coco además de las hojuelitas de avena. Estas lo llevan molido, entonces no es exfoliante. Aquí lo pueden ver en dos versiones, una rectangular y otra redonda. En la primera rectangular, la verdad, me gustó mucho, aunque no se logra apreciar el color de la miel. Pero me gusta mucho porque lo imagino como la torre de pizza. Ya vamos terminando. Seguimos con el jabón de limón y avena. Este es como para darle una parte más, para jugar con las texturas. Por eso queda esos relieves. Además de la avena, que entonces en una parte es exfoliante y en la otra más bien como que realiza masajes. Aquí está la imagen, un poquito más grande. Y como todos los jabones llevan avena, le quisimos dar como ese protagonismo a la avena. En el siguiente mes, entonces ya va a cambiar un poquito como el diseño. El fondo va a ser de otro color y otro protagonismo. Vamos a sacar un jabón de gelatina. Entonces es como jugar con slime. Y el afiche que hice es este. La verdad, estoy esperando a ver si me lo aprueban mis compañeras y todo para subirlo. Es el jabón de limón y el jabón de miel. Que dice jabones amaro, calidad y compromiso. Y eso sería. Ariadna, contame un poquitico de los desafíos, de la aventura que fue tomar esas fotos. Creo que usaste tu celular, ¿verdad? Espéreme, profe, para volverme. Ahora sí, ya los escucho. Usaste tu celular, ¿verdad? Para tomar las fotos. Sí, profe, el celular. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te organizaste? ¿Usaste una aplicación? ¿Dejaste la cámara con, o sea, usaste la aplicación original o una aplicación extra? ¿Cómo te fue con las luces? ¿Cómo te fue con todo el planeamiento? ¿Con todo el styling que le diste? Esparciendo los granitos de los diferentes ingredientes. ¿Cómo te fue? La verdad sí me costó, porque cuando lo intenté dentro de la casa, jamás. Fue imposible, la luz que había era muy poquita. Entonces ni siquiera con la aplicación de ProCam lograba como darle ese punto que me gustara. Por obra y gracia a Dios hizo sol, entonces salí y lo aproveché. Fue como mágico, porque en el momento que hice las fotos, entonces había sol. Dejé las fotos y ya se fue el sol. Y ahí salí, lo hice, pero había viento. Entonces muchas veces llegaba y me volaba cosas encima. La vena me la esparcía por todas partes. Y la verdad sí lo sentí un poco difícil, más que todo por estar sola. Porque mientras la ocupaba sostener de este lado, de hecho así fue porque salió mi pelo. Porque mientras me estiraba para agarrar esta esquina y que no se viera, entonces el pelo se me caía de este lado. Entonces así le tomé la foto y ¡ay, mira! Salió bonito. Una textura, una sombra por ahí con un patrón, con un movimiento. Entonces sí, fue un recurso interesante. Me gustó mucho la hoja. Del pelo no me había dado cuenta, pero sí noté una ramita o una hoja en las otras fotos. Y dije yo, mira, interesante, qué buen recurso para todos. Ahí era con lo que encontraran el patio, profe, la verdad. Porque ahí me iba y buscaba, agarraba piedritas, pero no me gustaban. De hecho, tomo más fotos, pero las que tengo dentro de la casa, no, profe, hasta me da vergüenza presentarlas. Y el resto... Aquí está luz natural, en el exterior, y con eso te la jugaste. Bueno, ¿algún cumplido para Ariana, de las compañeras que estamos? De hecho, Cris, me va a venir a ayudar a hacer más fotos, profe, esta semana. Genial, porque todas están con emprendimiento, así que vale la pena que publiquen esto y que sigan haciendo más fotos y que sigan practicando y que todo esto le sirva para promocionar sus marcas y darse a conocer y ganar platica y chupar. Bueno, Ariana, te felicito. Muchas gracias, profe. Hasta que tu proyecto final. Así que... Bueno, ahorita nos aplaudimos, pero un aplauso adelantado por tu esfuerzo. Muchas gracias. Vamos a terminar con Dana. ¿Seguís por ahí, Dana? ¿Aló? Estoy desde otro lugar. Ok, aquí estamos. Te escuchamos lejos. ¿Ahí? Ahora sí. Ok, ok. ¿Estás lista para compartir y hablar y escolar y comentar? Bueno, medias, pero sí. Ok. Adelante, adelante. Ya con vos terminamos. Ahí está. Ok, ahí estamos. Bueno, este... Para empezar, ¿qué es Recavar? Es un emprendimiento bajo el poder de Víctor Alonso Barca y su padre. En la oficina principal se encuentran a la escuela. Bueno, en Palmares, a la escuela. Son unos amigos de mi mamá. De toda la vida. Entonces, como él está empezando con su emprendimiento, decidí ayudarle un poquillo. Bueno, como una historia, nace como una productora distribuidora de alimentos de animales, como ganado y para perros. Y seguidamente, se expande el mercado a las herramientas y los productos de la limpieza, tanto para el hogar como para automóviles. Ellos trabajan al por mayor y tienen muchos colaboradores alrededor del país. La principal mercado es un supermercado, tiene la conveniencia y la línea económica. Actualmente, se encuentra en un proceso de relanzamiento con una nueva imagen y enfoque, buscando nuevas oportunidades en un mercado más amplio. Digamos que también es lo normal de que tú tienes un catálogo y vas a ofrecérselo a los supermercados y así, para ya colocarlo ahí. Por ejemplo, en Comprevien de Palmares, está una repisa para ellos y así, en varios supermercados. Tenemos las fotos. Tenemos alimento para tu pequeño consentido. Además de productos de limpieza para el auto. Y los productos de limpieza para el hogar. Como la ficha, hice las mascotas. Sea un pequeño cachorro, un fuerte adulto, dale tu mascota al plato que merece. Y sirve una comida digna de un rey. Originalmente iba a poner al perro con la corona, pero el cabrón no dejaba de moverse. Yo prefiero mi gata. Pero eso es. Ana, contanos, no sé si querés irte devolviendo en la presentación o proyectar las fotos independientes. Contanos de la experiencia y vos, que ya tienes un poco más de conocimiento, de experiencia, en tomar fotos, contanos cómo te fue con la dinámica. O sea, cómo fue, almacenar el sed, la iluminación, qué configuración le diste a la cámara, qué recursos de composición quisiste utilizar. Yo cruzaste mucho recorridos en perspectiva, en diagonal, en curvo, usaste reflejos, usaste enfoques. Contame. Creo que vieras que se me hizo un sancocho porque mi cámara se dañó, las dos. A una se le había inflado la batería desde hace como 15 días y no podió conseguírsela. Y la otra no encendía por nada el mundo. Y yo, ah, híjole, ¿y ahora qué hago? Entonces todas las fotos son tomadas con el teléfono. Entonces estaba sola. Ahí después llegó mi mamá y me ayudó a un toque con las luces. Y me decía, ¿pero por qué ponen la luz aquí tan atravesada? Y yo dije, es que era la forma para tomar la foto, ¿verdad? De hecho, tengo una de las fotos, pero no la puse aquí porque no me gustó del todo. Pero es con el reflejo y por encima está el aro de luz. Entonces se veía el aro alrededor de la comida. Son las que me salió muy bien, entonces fue como me valió. Entonces, digamos, las fotos son tomadas con el Pro del teléfono. Ok. Haciendo los ajustes liso. Lo que más manejé en realidad sí es con el ISO. Y intentando darle el enfoque, ¿verdad? Por ejemplo, acá, que quería enfocar las clonquititas. Díselo, esta quedó muy bien. Avancemos un poquitico. Luego también me dio gracia porque mami me dijo, ¿pero por qué no ponen carrito? Porque yo originalmente iba a poner al muchacho, a Víctor, a posar limpiando el carro. Hubiera sido genial. Pero el clima no ayudó para nada. Entonces me dice, mami, ¿no? Lo que se puede, adentro, un carro. Un carro chiquitito. Y poniéndole los productos de fondo. Igual están las cositas aquí. Y, digamos, esta sí tomé varias porque le estaba pringando agua. Porque cuando estaban secos no me gustaba cómo se veían. Entonces les prendió un poquillo de agua. Ya, igualmente, había una foto. Salí movida, lamentablemente, donde se veía la gotita. Digamos, era el enfoque de la gotita y el resto de la foto estaba borrosa. Pero me salió movida cosa de trabajar solo. Porque entonces estaba yo con una mano con el trípode y la otra mano en el teléfono. Pero sí, digamos, que la foto que más me gustó fue la de la comida. Entonces me decían, muchachos, ¿qué parece? Hasta a mí me dan ganas de comérmelo. De echarle un gozito de leche y comérmelo. Se ven apetitosamente crocantes. Entonces, ¿también vos vas a, o la visión es que vas a utilizar esto en campaña real también? Para publicar en medios digitales, en redes sociales. Este, digamos, sí, en redes sociales. Porque igualmente ahora, este, sí estoy como que justo en la mitad, ¿verdad? Que no he podido usar la línea nueva porque aún no está lista. Entonces, por ejemplo, el logo ya cambió. Es como una llantita que tiene el gallo. ¿A dónde está? Aquí está. Este ya va a cambiar con una llantita y toda la cosa para enfocarlo más hacia los carros. Pero actualmente, digamos, en el momento en que yo estaba haciendo el trabajo, eran más con unas mascotas. Ok. ¿Algo que quieran comentar sobre el trabajo, Dana? Estamos listos. Ahí, Melanie, te mando un aplauso, creo. Creo que ya todos estamos más que dormidos. Ya terminando la semana. ¿Cómo les ha ido esta semana? Ha sido puras exposiciones, me imagino. Cerrando ahí conmigo. Exámenes, profe, yo termino hasta mañana. Yo termino hoy, profe. Y qué, ¿qué tienen pensado para el próximo coach? ¿Qué van a matricular? ¿Qué van a llevar? Yo llevo radio, llevo producción y llevo taller creativo. Yo llevo producción, yo llevo todo lo de Cris y producción publicitaria. Yo ya llevo radio, entonces, es lo mismo que las dos, pero sin radio. No, 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 espero que les haya gustado mi forma de dar clases. De todas formas, estoy abierto a sugerencias. En teoría, yo voy a dar foto y producción publicitaria aún. En teoría, no sé si. Entonces, tal vez nos veamos. Matriculen y corran la bola de que matriculen para que haya gente, no se cierre el grupo. Y por lo menos si yo estoy y hay posibilidades en julio, digamos, de volver a presencialidad, como estuvimos hace unas semanas, yo voy a impulsar para que por lo menos podamos tener la dinámica de laboratorio, sea para foto o para diseño. Bueno, chicas, estamos. No sé si alguna quiere quedarse después de clase hablando sobre su nota, sobre su evaluación. Profe, yo nada más tenía la duda sobre cómo no me ha funcionado ahorita el eCampus para subir el trabajo final, porque, bueno, yo se lo mandé por correo, pero no puedo subirlo al link que se había puesto. Entonces, eso es lo que me preocupa, digamos, como que no esté ahí y no sé cuándo va a funcionar el eCampus, porque tengo problemas hace como una semana. Entonces, puedes mandármelo al correo de la U y voy a pasarles por el chat del grupo el correo de la U para que tengan como segunda opción, enviármelo para ahí, que es como una entrega oficial por un medio alterno. Voy a mandarlo ya, porque vamos a ver aquí el eCampus. Profe, yo lo voy a volver a mandar por cualquier cosa como para tener un respaldo, porque de veras esta semana ha sido imposible el eCampus. Ok. Suele pasar que los sitios colapsan en las finales. Eso también colapsó un poquitico el, 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 bueno, hace un rato. Y es normal. Vamos a mandar aquí los correos. Ahora que Ari dijo que tenía que llegar un correo de confirmación, a mí siempre me llega. Entonces, ¿quién sabe si es que el eCampus tiene algo raro? Puede ser. Puede ser. Ok. Dice aquí. Bueno. Vamos a. Espera un momentito. ¿Hay alguien más que quiera comentar? O que quiera. Vamos a. Solo un momentito para. Para. Profe, cualquier cosita ya envié el link con las fotos y la presentación a su correo, al primer correo que envió. Ok. Está bien. El importante es el de OIA. Perdón. El profe Pabloma sería como un respaldo, pero el de. Sí, ese fue el que lo viste. El de OIA sería el importante porque es el correo oficial y sería un medio alterno, por si acaso en el eCampus no funciona. Como suele pasar en finales, la ley de Morphe. Entre más ocupa uno algo, verdad, menos le da la gana funcionar. Chicas, terminamos. ¿Algo que quieran comentar? Tuvimos la ventaja de que nos conocimos en persona, eso es un plus. Por lo menos a mí se me gustó. Algo que quieran comentar para terminar oficialmente el curso. Sí, profe, como todo siempre, en realidad es bonito como siempre agradecer a los profes por tener el tiempo, porque la verdad esto digital es demasiado complicado y tal vez es como la parte que se mantuvo, o sea, no entró en colapso como muchos profes que hacen, que literalmente se ponen locos a mandar tareas y cosas así para que la gente como que se mantenga ocupada, sino que realmente apliquemos lo que realmente estamos aprendiendo, que eso debería ser así todos los cursos. Pero sí, muchas gracias en realidad, profe, por darnos la oportunidad de aprender de usted y de ahora en adelante de aplicar lo que hemos aprendido, que es lo más importante. Eso, muy importante, que sigan practicando para que no se les olvide. Aquí quedo a la orden de cualquier consejito o ayuda que necesiten de mis contactos. Y bueno, si alguna quiere, ahora que nos despedimos, quedarse hablando sobre la evaluación que tiene, pura vida. Pude mañana contactarme y hablamos, pero lo que pasa ahorita es, yo mañana vuelvo a revisar con ojos frescos y mente fresca cualquier actualización que haya, la descargo, voy cotejando con las carpetas, como han visto que voy respaldando su trabajo y voy actualizando notas. Mañana pongo las notas del examen final o proyecto final y pongo las notas de cualquier proyecto que esté incompleto o ausente. Tienen chance este fin de semana. El último check lo voy a hacer el lunes y posiblemente entre lunes y martes estoy mandando el acta. Así que tienen fin de semana para ponerse al día y para preguntarme si tienen alguna. Sí, bueno, eh. Hora de decir adiós. Encantado de haberlas conocido. Qué dicha de nuevo que pudimos experimentar o compartir en vivo por lo menos por dos clases. Es bonito poder conocer a la gente, no solo virtual, sino también presencial. Al rato nos volvemos a tocar, no estoy seguro, puede ser que sí. Y de mi parte, desearles lo mejor. Cuidémonos mucho en estos momentos que estamos en crisis otra vez. Y con suerte, la vida nos vuelve a cruzar. Podemos cruzar el camino en esta aventura que es vivir. Dice, deseo bonita noche, bonito fin de semana. Gracias. Dime. ¿Qué clase dijo que iba a dar? Producción publicitaria 1 y foto. Es posible. No estoy siempre. Ah, entonces quizás volvemos a vernos, profe. Puede ser. Buenísimo. Puede ser que en 15 días nos volvemos a topar. 15 o 20 días. ¿Cuándo entramos a clases? Como en tres semanas. Porque la OIA siempre entra como una semana después. Yo creo que prácticamente dentro de un mes estarían ustedes. Ok. Chicas, que me les vaya muy bien. Muchos éxitos y decisiones en su vida. Profesional y profesional. Ok. Suerte en todo. Bye. Hasta luego, profe. Gracias. Bye. Muchas gracias, Cheito. Chao. Bye, bye. Profe, yo sí quería ver lo de las tareas para saber si tengo bien todo completo. Vamos. Porque ya me preocupó. Si Dana dice que ya sí les llega el correo. Ok. Vamos a hacer un trato. Dejemos de grabar y revisamos. Ok.